Bienvenidos a su canal de Red Dead Redemption 2 Online Hoy tenemos grandes invitados como es Cinder y nuestro amigo Brandon el Crack Quien nos va a ayudar a realizar este magnífico video sobre la primera actualización del Red Online Así que te recuerdo que te vamos a pasar todo el dato desde la mañana hasta la hora de hoy de la tarde De todos los avances sobre esta gran actualización Y recuerda si te gustó dale like, comparte, suscríbete, activa la campanita y sin más que agregar ¡Comenzamos! Bueno y para comenzar el video te voy a mostrar unas, ahora si que el comunicado que subió Rockstar Y te voy explicando uno a uno los puntos lo más entendible y rápidamente posible Para que también el video no se haga muy largo y sea muy tedioso En si Rockstar subió el comunicado donde se está anunciando que ya está la actualización Quiero aclarar algo antes Regularmente comparando con GTA ya que es de la misma rama de Rockstar Sube todas sus actualizaciones de sus juegos Regularmente a las 3 a 4 de la mañana ya empiezan a actualizarse los juegos No sé si por ser la primera vez de esta actualización en el Red Dead Tenga algo que ver o influye en algo Pero la actualización estuvo en el horario de México, horario central a las 8 y media, 9 Empezó a salir la actualización Quiero creer, quiero pensar que hubo un error en el juego Ya que hay varias cosas Rockstar aclaró que iba a salir todo para esta actualización Para que tú lo puedas comprar y adquirir Pero hay cosas que están como próximamente Que tú te voy a mostrar que no puedes comprar Ya las puedes ver más no comprarlas Como es el arma de repetición Evans Entre otras ropas Yo quiero suponer que es porque tuvieron algún problemilla Con la actualización, algún fallo Y decidieron aguantar con algunas cosas Es lo que yo supongo Porque ahorita llevo jugando desde la mañana No quise subir temprano el vídeo Porque quise ver qué errores O qué pasaba con la actualización a lo largo de las horas Porque no puedes sacar una conclusión en 15 minutos de juego Entonces, ese es mi punto de vista Algo salió mal por ahí No creo que lo hayan hecho por mercadotecnia De que hayan sacado algunas cosas Porque sabían que a varios jugadores no les iba a parecer En fin, yo creo Esperemos que ya para el juego esté todo liberado Y arreglen las situaciones Ya que en algunas tiendas que he entrado Y tiendas de armas Y tiendas normales Y sastrería He querido abrir el catálogo Y realmente no me ha dejado abrir el catálogo He tenido problemas Se queda trabado Yo creo que tiene mucho que ver con eso En algunos aspectos de los caballos He visto algunos bugs muy raros Que no he visto anteriormente También en el que las carretas Se quedan paradas Entre ellas como que de frente Viendose Antes se pasaban de largo Y ahorita se quedan estáticas Entonces Son cositas que yo creo pueden afectar Pero en fin Está explicado el comunicado Que hay nuevos modos de juegos Como habían comunicado Ahora sí que En el previo Obtén pepitas de oro Experiencia por completar desafíos diarios Esto se refiere Si tú le das Clic izquierdo A tu menú rápido Le damos el menú rápido Nos vamos al área de desafíos diarios Como puedes ver Yo ya completé los desafíos Te va a dar uno de siete Van a ser diferentes No todos son muy diferentes Si yo tengo estos desafíos Otras personas pueden tener el mismo desafío Vale Y hay un estándar parecido a todos Como puedes ver Son cosas fáciles Jugadores asesinados con escopeta Cañón doble La tuve que comprar Comida fresca consumida Ahí aplican las manzanas Zanahorias Yo se lo di al caballo Y me contó Y jugadores asesinados Con una ametralladora Maxine Yo tuve que ir a Barros Porque aquí en las guardias Es difícil que existas En tu jugador Donde hay ametralladoras La Maxine son las ametralladoras Que están posadas en el piso Fui a Barros Y me maté a los enemigos así Serie Fiebre de armas Con que entras a la serie Y te salgas y ya está Puedes jugarla si tú quieres Ya está completo el desafío Te quiero aclarar Te quiero aclarar Que vas a obtener 200 de RP Por cada desafío logrado Más una cantidad de oro .4, .1, etc ¿Vale? Yo esperaba que al final Los desafíos Serán una recompensa buena De momento no No sé si esté bloqueado No sé si vaya a ser así Pero como puedes ver abajo Me dice que los desafíos Cambiarán en 6 horas Con 0 minutos Te va contando el tiempo En el que los desafíos Se van a cambiar Tienes 13 a 12 horas Para hacer tu desafío Es muy importante Sepas eso Si tú no los haces ¿Qué pasa? Se te pierden Y te salen nuevos desafíos 7 nuevos desafíos Es como en el GTA Ahí eran 12 horas Del día común Probablemente a las 12 De la noche cambiaban Entonces Es muy importante Que sepas eso Aquí te explica Como lo que te acabo de explicar Y también te dice Que en la semana Se viene En la semana Todavía no está Lo que es oro el necio Sale Lo que te había comentado En el video aparte Todavía no está Así que Ni lo de pesca Hay muchos modos Que todavía no están Lo están trabajando Entonces También tienen previsto Añadir nuevos modos De juego Al Beta Outline Como carreras Objetivos De momento Eso tampoco va a estar Así que no Lo de desafío de pesca También aquí viene Que no va a estar Es próximamente Y otra cosa También son los modos De enfrentamiento Que te había comentado Entre la explosiva Botín de guerra Y expolio Todo el momento Es próximamente Llevo rato jugando Y no he encontrado Esos desafíos Al menos el de pesca Carreras O el de oro el necio Son los que esperaba hoy No están Bueno Ahora Nos dice Que en la parte De la ropa Ahí se disfruta Nuevas botas Abrigos Etcétera Vamos a checar Esa parte Nos venimos Yo me vengo A una tienda Te recuerdo Que las sastrerías Se encuentran En San Deniz Se encuentran También En Blackwater Hay ciertos lugares No hay sastrerías Donde no hay sastrerías Te puedes meter A la tienda ¿Vale? Y te sirve como Para ver ropas Como puedes ver aquí Vienen las provisiones Malas ropas En San Deniz Si tú te metes A una tienda No vas a encontrar ropa Porque hay una sastrería Así de sencillo ¿Vale? Nos metemos a la ropa Y nos vamos A la parte de atuendos Esta es la parte Que a mi más me encantó En realidad A mi me gusta mucho La ropa En lo personal Este atuendo Te vale 519 Es un atuendo Para el frío Es muy bueno Viene muy completo Muy bonito Lo puedes pagar Con 21 oro También Como te lo muestra Ese es uno De los atuendos nuevos El otro atuendo nuevo Es el Tazman Ese está muy padre También es para el frío Sale Se me hace como Un atuendo de casa O algo así Pues El de Chavrim Ya estaban Esos son atuendos Que ya estaban Ahora Si nos vamos A la parte De sombreros Pues aquí Como puedes ver Te hice muy pronto Muy pronto Y muy pronto Son Sombreros Que van hasta Aproximamente No te voy a enseñar Todos Porque nos llevaríamos Mucho tiempo Este está muy padre En lo particular Como ves En un candadito Yo me voy a comprar Este Al parecer El color negro Está muy padre Y voy a hacer Un atuendo Totalmente de caimán Compré este Se me hizo muy ñoño Muy bueno Tiene una rata ahí Realmente Rockstar se esmeró En esos detalles Y una de serpiente Está muy padre Hay unos sombreros Que ya vienen En el modo historia Pero bueno Igual me gustaron Sombrero de Kennedy Que ya puedes adquirir Está muy Muy padre Te voy a mostrar Uno de cada uno Así súper rápido Por ejemplo El abrigos Tiene que ver Un poquito Como de El lab El que Yo te puedo Este está muy padre El escopidero de invierno Está muy bonito Tiene su diseño Muy padre Igual es próximamente Y uno que yo te puedo Así como que Ultra mega Recomendar Es el track de look Yo en particular Voy a comprar este ¿Por qué? Porque es negro con dorado Es el color que me gusta ¿Vale? Con el salto Te da elegancia Está este negro con rojo Muy bonito Como puedes ver Te vale 118 Este 4 de oro El que yo quiero Los que Dentro de los mismos abrigos Como puedes ver 90 118 Hay diferentes precios Según el color ¿Vale? Esos son los abrigos Que yo te puedo decir Que valen la pena Ahora nos vamos Aca En camisas La verdad no me metí Porque no hay tanto Chalecos Simplemente saco Lo que es un chaleco Uno o dos chalecos Igual Próximamente ¿Vale? Están muy bonitos Este es de caimán Al parecer Eso lo voy a comprar Obviamente Con el conjunto Que te dije Este parece Que es como de venado No sé Hay unos que Unas ropas Que te dicen Que ya estaban Que te dicen Que traen colores nuevos Vienen como El GTA Vienen marcados Con esterías doradas Que te quiere decir Este también Este está muy bueno Este pantalón Este va totalmente Con mi atuendo Entonces voy a comprar Este o este No sé Voy a ver Están muy bonitos La verdad es que El acabado El diseño Está muy padre El terminado Está genial Entonces Te lo voy a recomendar Bastante Ahora Es de gustos a gustos Claro Tú puedes comprar El que tú quieras Botas Creo que aquí En la mante En la ropa Se va a ver Loco con las botas Porque está Bastante bien Las botas Que salieron Muy padres Estas pareces Son de serpientes Si no me equivoco ¿Vale? No soy diseñador Pero Hay unas que dicen Muy pronto también Tipo como calcetines Y Te voy a mostrar Estas botas Que están Pero Bastantes lindas Polainas de piel Estas Estas las voy a tener Si o si Para el invierno Están muy padre Igual Los guantes Ahí vas Salieron unos guantes Muy bonitos ¿Sí? Guantes de bosque Mira Están Muy bonitos Guantes de piel No te quiero picar Tanto con la ropa Porque hay muchas cosas Salieron también Este De las escuelas Salieron simplemente Cambios de colores En cuanto a la ropa Es lo más importante Puedes comprar más gestos Algunos muy caros La verdad Pero bueno Yo compré algunos Y entramos aquí Le damos cuatro Y puedes ver Que hay por categorías Acciones dramáticas Saludos Disfridimientos Reacciones Provocaciones Y burlas ¿Vale? Son cuatro Te metes aquí con X Y le das triángulo ¿Para qué? Para que haga la acción Obviamente yo no compré ese Sinceramente Yo a ningún rival Le voy a dar un beso Para las mujeres Vamos a señalar ¿Vale? Ese está Muy ridículo Jamás lo voy a comprar Pero bueno Perdón Va de gustos a gustos ¿No? Saludos y recibimientos Pues eso también Pocamente lo compro Porque lo menos que soy Es una persona muy amable En el online Pero este sí lo compré ¿Por qué? Porque es un saludo arrogante Que le queda al personaje Creo que es de rudo ¿No? Y como puedes ver Están 200 Yo compré uno que vale hasta 300 Ese lo tengo como mi favorito Ya lo probé hace rato Que me vino a trolear a alguien Me pidió tregua Y pues ya me fui a reír de él Y me fui a llorar Como de llorar ¿No? Entonces Están muy bonitos Uno que te puedo recomendar bastante Que lo voy a comprar Pero voy a juntar un poco más de oro Para no gastármelo todo aquí Y si es el vas a llorar O el atrévete ¿Vale? Entonces estos gestos Con estos gestos Tú dices Bueno Compré un gesto Y luego ¿Qué pasó? Te voy a explicar muy sencillo Tú tan solo Abres el menú izquierdo El menú rápido Te vas a opción libre Hacia arriba Te vas a la parte de gestos Ejemplo Provocaciones Bueno Vámonos a acciones Y como puedes ver Tenemos estos gestos En reacciones Yo tengo más Te deja tener cuatro Por tipo de gestos Esto que parece como un copo Yo lo puse con cuatro Lo puedo eliminar de favorito ¿Qué significa esto? Que esto yo lo voy a tener Como un gesto principal Cuando mantenga apretado el E2 R1 Y ABN Como un gesto principal ¿Vale? Ahora si presiona dos veces X Probablemente hace otro gesto Y se ríe Ese es arrogante No Es el que te comentaba Entonces ¿Qué pasa con los otros gestos? Nada Pues R1 Mantienes presionado R1 Y Vamos aquí Y apretamos X Y el man pues se pone a llorar ¿No? Así como que La verdad está muy bueno Es algo que Metieron al final también En el GTA En lo de los gestos Y los bailes Y todo eso Es algo que yo te puedo Recomendar bastante ¿Vale? De momento en gestos es eso Ahora Ya que tenemos cerca el armerío Pues vamos al armerío En el armerío Y van a salir dos armas Realmente Como puedes ver Nada más salió Salió un arma En armas exóticas Es lo único que tú vas a encontrar Aquí no le busques Es lo único El arma exótica Es la escopeta exótica Por el cual Pagas 258 No la puedes modificar En nada Es un arma que viene modificado En daño En alcance Y en estilo ¿Sale? Porque Te explico esto Porque no vas a pensar Oye Es que a mi no me deja ¿Por qué? Es en general Por ejemplo Si yo me voy a la parte De personalizar Yo quiero personalizar Esa arma Como personaliza Cada quien su arma Pues No se va a poder Modificar Porque Ya viene Pues así que prediseñada Para modificar su arma Ahora te voy a explicar Un poco el daño Y la relevancia Que hace entre un arma Y otra A continuación Te voy a mostrar El daño que causan Las dos escopetas Que son más similares Donde aquí Nuestro amigo Brandon Ale es el crack Está saludando Muy amigablemente Pero ahorita Si saludo No creo que Se vaya a convertir En algo bueno Después de que Lo abata Con las dos escopetas Como puedes ver Tengo La escopeta De cañón doble Y la escopeta Exótica Que son las más similares Que tienen El doble cañón Puedes ver Es un poco más El daño De la De la exótica Si Por el tipo de bala Que tengo también En la posta Y Tienen La misma cadencia Y tienen también La misma cantidad De tiros Cambio la escopeta De cañón doble Simplemente Vamos a ver Cual hace más daño Vamos a ocupar La cañón doble Como puedes ver Vamos a tirar Al cuerpo A una corta distancia Y Vamos a ver Que tanto daño Lo ocasionamos Lo matamos de dos Le bajamos Casi la mitad De la vida Ahora vamos a hacer La prueba Con la escopeta Exótica Al lado del cuerpo De mi compañero Que está saludando Amablemente Y como puedes ver Lo mata De dos balazos Pero El daño Es un poco más No es muy visible Pero es un poquito más Al momento de hacer El primer tiro Entonces En si lo que tiene Esta escopeta Pues más que nada Es su Pues la llamativa De comprarle Tenerla Simplemente Porque el daño No es tanto Como Una gran diferencia Que puede hacer Entre un arma Y otra Y si te das cuenta En cuanto Al alcance La escopeta Doble cañón Es un poco mejor Y en cuanto a la precisión Pero el daño Si le sube un poquito También nos muestra Mejoras en el mundo Del juego Tal es como La visibilidad Y radar Del jugador Que te comenta Que están actualizados ¿Qué se refiere con esto? Se refiere a que Si tú vas al menú de ayuda Te va a poder dar una explicación Muy clara De los iconos Ya que los iconos Pues cambian totalmente Según La proximidad Y según La peligrosidad De cada jugador Por ejemplo Si nosotros abrimos el mapa Como puedes ver No tenemos Un jugador cerca Checamos el mapa En general No se ve Ningún solo jugador Te recuerdo Que el cambio El icono Ya no es rosa Es un icono Azul Oscuro El de los jugadores El azul claro Es cuando es de tu clan ¿Vale? Cuando ya puedes Perteneciente a tu clan Como en este momento Como en este momento Se ve este Brandon Ese azulito Bajito Azul cielo Y los jugadores Que están de morado Significa que son jugadores Potencialmente peligrosos Que se han matado O se han agarrado O han matado jugadores Entonces Te van a aparecer Por esta zona Donde tú estás Más o menos Hasta esta zona Ya te empiezan a aparecer ¿Qué es lo que hace Rockstar? Es que te da tiempo De que tú puedas Salir o esconderte O alertarte Y armarte Ya que esos jugadores Te puede decir Que son conflictivos Es un arma doble filo Por ejemplo Si alguien viene Y me busca a mi Y me mata una vez Y yo lo mato Y lo mato Y lo mato Yo ya voy a aparecer Como jugador morado Y mi recompensa Como puedes ver Es de 3 dólares 50 Yo tengo que pasar A pagarla Esto Mientras yo no la pague Yo voy a seguir apareciendo Con recompensa Me van a percibir Los bots En algunas ocasiones Y voy a salir Como peligroso Una vez que tú pagas Tu recompensa No se te baja Tu color Ni se te quita Es dentro De un determinado tiempo Es que tu color Esa la normalidad Ni saliendo de la sesión Ni reiniciando el juego Cerrando la aplicación Vuelves a salir Con el color morado Es un tiempo determinado Que tú permanezcas En el juego Eso te lo quiero aclarar Entonces quedamos Que en los jugadores Azules y morados Hay un rango ¿Vale? Los jugadores rojos Como tú puedes ver Aquí en la pantalla Como es este Por ejemplo Rojo oscuro Porque hay rojos fuertes Que son los que te apuntan Y están cerca de ti Y son un potencial peligro Como siempre ha sido en el juego Como es este Como puedes ver No hay un rango ¿Vale? Estos jugadores Se les puede conocer Como jugadores peligrosos Estos jugadores Son gente que Se dedican a estar matando Y molestando Gente en la sesión Jugadores Es muy importante Te aparecen en todo el mapa ¿Para qué? Para que tú te alejes Lo más que puedas De ellos ¿Sí? De momento No sé Todavía lo intentamos comprobar Pero no nos salió nada Matamos un jugador rojo No nos dio la recompensa Ni nos dio dinero No sé si lo vayan a ajustar Eso más adelante Nos vaya a dar el dinero Entonces Todo eso La información de los colores Viene en el menú de ayuda Como puedes ver Y el rango de visibilidad Eso es muy bueno Porque así te puedes preparar Si tú ves un amigo cerca Si tú quieres ir a un poblado Lejos de todo Pues tal vez así ya está Ganamente va a ver Tan sencillo como eso Eso es uno de los puntos La otra Las treguas y disputas Las treguas y disputas Antes Tenían que matarte Tres veces Para que tú puedas Pidir tregua Ahora Con una sola vez Que te maten Tú puedes Pidir tregua Después Pidir una disputa Con la cual Vas a ganar RP Yo como líder De clan Si me matan Una vez Pido tregua Y en automático Todo mi clan Tiene tregua Con la persona El jugador Que nos mató Y viceversa Si yo mato Alguien del clan Si alguien del clan Pide tregua Todo el clan Por automático Va a tener tregua Se va a poner Transparente Ante nosotros Ya sea morado El color que esté Y va a salir De nuestra zona de visión Esa es una De que si un man Nos está molestando Y el matate Aunque sea morado Si se sale Del rango de visión Del jugador No lo vamos a poder Encontrar Aunque aparezca En la sesión Solamente los que son rojos Son los únicos rojos Oscuros No estamos a poderlos ver En toda la sesión Así que mucho cuidado Con eso La otra es el sistema De ley Y recompensas Mejorado Se dice que Si causan suficientes problemas Te van a ofrecer Una recompensa alta Por ti Eso se refiere A matar Como te decía Jugadores Matar policías Matar Poblerinos Entre otras cosas Como puedes ver Y que te comentaba Yo tengo una recompensa En estos momentos De 3 dólares con 50 Yo tengo que pasarla a pagar Como en monitoria Al área de correo Para que No me acechen Los pnj Vale Y es como te explicaba Hace rato Ahora Una vez que entraste Te voy a mostrar A continuación Hay una imagen Que te sale Que has recibido Una bonificación Un regalo Rockstar Te dan aceite De serpiente potente Biter potente Tónico milagroso potente Reanimador Estimulante Todos son por 2 Y fechas envenenadas Por 8 Y 10 costas explosivas Vale El contenido De acceso anticipado También te está diciendo Que va a haber una modalidad Que solamente Los jugadores de play 4 Van a poder tener Y nos está diciendo Que nos van a dar Un cuchillo De mandíbula De caimán Como lo estás viendo Aquí en la pantalla Si lo veo a la derecha Regresa al cuchillo De casa No lo pierdes Y es este Que estoy sacando aquí Lo voy a poner En primera persona Para que lo veas Este bonito Cuchillo Es el que Solamente lo tenemos En las consolas De PS4 Como anticipado Ojo No significa Que nada más Va a salir De PS4 Sino que Va a salir Antes En esta consola A diferencia De las otras Más consolas Y pues llegamos Aquí a la oficina De correos Para mostrarte Que como tienes Que pagar Para los que no Juegan muy historia Tan solo tienes Que acercarte Aquí a la ventana Saludar a este man Hola Que no me atendió Otra vez Pero bueno Mantienes Descresionado L2 Y le das La opción De pagar Recompensa Con círculo ¿Vale? Te sale la mitad De lo que ofrecían Por ti Como puedes ver Te sale Te sale un mensajito En la parte de la izquierda Dice que Evita que Los cazarecompensas Se persigan Ahora En cuanto a los arreglos Del juego Ha metido mucho Rockstar El caballo Hasta el momento No se me ha desbuggeado En el nivel He podido hacer Todas las cosas Como te comentaba Que me deja sin problema Derrapar Alzar el caballo Hacerlo bailar Lo único malo Es que veo Que me está saliendo Una piel No me había salido Hace rato Pero bueno Parecenme si No he cazado Y ahí tengo Una piel montada Todo eso Lo están arreglando Los tónicos Por ejemplo Tiene un tónico Que estaba Todo bugueado No me dejaba Prepararlo Un tónico De vibora especial Ahora ya me deja Como me comentaron En el correo Que me mandaron Y al parecer Hay unos comentarios Por ahí Que algunos Trajes Que había uno Hecho Con medio de los bugs Se los quitaron Entonces Es muy importante Chequen eso Y también Algo básico Que veo Es que el caballo Al momento Que voy galopando Por ejemplo Mi vestimenta Se eleva Con el viento Antes estaba Cuadrada y metida Es un pequeño detalle Que se va bajando Conforme voy frenando Ya no lo hace Tan hermético Tan cuadrado Son los pequeños detallitos Que Rockstar vino arreglando Al igual que en las misiones Ya no se buguean Ninguna misión Se me ha bugueado No sé si a ti Te haya pasado Lo que sí es que He visto algunas afectaciones En el modo online Me ha sacado Un poco más constante De lo que a mí me sacaba Y en esa parte Yo creo que es parte Del error que están mostrando Y que tienen que trabajar Para que mejore el juego Y pues nada Mi nombre es Jon Sui Espero les guste el vídeo Y nos vemos Hasta la próxima